Tras participar en el encuentro bilateral con el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, la jefa de Estado, Dina Boloarte, indicó que durante sus seis meses de gestión, su objetivo ha sido reactivar la economía en el país. Nosotros estamos acá seis meses, casi tres meses en querer apagar el incendio y tres meses en que estamos queriendo recuperar y reactivar la economía del país, que es la única manera que podamos buscar el desarrollo de nuestra patria, dando trabajo a las familias. Y ellas con ese trabajo van a poder mejor alimentarse, van a poder mejor vestirse, van a poder mejor mandar a sus hijos al colegio. Asimismo, sobre el pedido de Fuerza Popular de realizar cambios en el gabinete ministerial, la presidenta Dina Boloarte mencionó que los ministros están en constante evaluación y cualquier cambio se realizará previa evaluación. Nosotros no somos un gobierno que no mira a sus errores, siempre hemos estado en ella y más bien de los errores estamos dando respuestas que superen a esos errores y podamos caminar en la solución de los problemas. Las opiniones que vengan de diversos sectores, nosotros las recibimos y las respetamos también. Pero, y los ministros saben que están en constante evaluación, están en constante evaluación.